El cantante Alejandro Muñoz, el grupo Vocal Factory y la Academia de Baile Linense de Nando Pérez actuaron en la noche de este jueves en el concierto a beneficio de la Protectora de Animales Pulgosas en el Teatro. Organizado por Eden Vega 2000 SL, colaboró la Delegación Municipal de Cultura, que dirige la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. La Asociación Pulgosas es una organización sin ánimo de lucro radicada en el municipio de San Roque, que se dedica a dar una segunda oportunidad a animales domésticos que han sufrido un abandono o que nunca han tenido un hogar. En cuanto a Alejandro Muñoz, es un artista que ya ha colaborado con distintas iniciativas solidarias en otros municipios campo-gibraltareños, en algunas ocasiones junto a Vocal Factory.